La Comisión de Telecomunicaciones del Senado discutió con el presidente de Indotel dos iniciativas que buscan regularizar las situaciones que afectan a los usuarios. La primera de ellas, propuesta por el senador Dionis Sánchez de Pedernales, busca que la empresa de telecomunicaciones no se queden con el dinero de los usuarios al hacerlo pagar por servicios no recibidos, mientras que la otra pretende regularizar las interferencias que vienen desde el vecino país de Haití y que afectan las emisoras que están en toda la franja fronteriza. Evitar que una persona que pagó un plan por una cantidad de minutos y porque ese mes no lo consumió todos los pierda, evitar que una persona que reciba un mensaje de una telefónica y por eso tenga que pagar ese mensaje, y así una serie de usos que se están dando por la telefónica que afectan a los usuarios. Se requiere definitivamente una acción de parte del regulador haitiano desde el punto de vista técnico y regulatorio, a los fines de poder corregir este tema que afecta a las comunidades fronterizas, sobre todo, y algunas que incluso no hacen frontera. El señor José de Castillo Serviñón, director del Indotel, dijo que aunque ambos proyectos son de mucha importancia, la entidad que dirige ya los tenía en expectativa y en carpeta pendiente a la propuesta.